Unidos por la misma pasión, ese es el eslogan que Coca-Cola maneja para la nueva versión de la Copa América 2015. Estamos acá ubicados en el mirador Coca-Cola, en el shopping Fidalga, dando nuevamente lo que es el fútbol peso, una transmisión en vivo de absolutamente todos los partidos de la Copa, desde el día de hoy, jueves 11 hasta el 4 de julio, donde será la final. Este es un espacio creado para compartir y celebrar juntos una misma pasión. Van a tener cuenta que están en pleno estadio en Chile, apoyando a su equipo de preferencia. Invitamos a los residentes colombianos, chilenos, mexicanos, argentinos, brasileños, acceden, siten acá, y vivamos una pasión, que es el fútbol junto a Coca-Cola. Ahí está entonces el super notición que trae Coca-Cola, y obviamente estamos con Yolanda. ¿Cómo estás, Yolanda? Muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días, Alan, ¿cómo estás? Sí, como lo viste, ayer tuvimos la inauguración de lo que fue Coca-Cola Fútbol Fest. Ya. Estamos en las tres principales ciudades de Bolivia, que estamos en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. La gente puede ir a ver los partidos totalmente gratis en una super mega pantalla en H&M, ¿esto es cierto? Sí, correcto. Tenemos pantalla de 4x7 metros, un high definition, totalmente gratis para que la gente venga a vivir la pasión del fútbol, ¿no? Unidos por una misma pasión, se llama el eslo. Y por si acaso, totalmente gratis. O sea, usted va y se sienta y puede ver el partido, no hay que comprar un ticket o con cinco tapitas, nada, señor. Pero usted va con toda la familia a compartir una tarde o una noche, como usted quiera, la mente es fenomenal. Y atención, porque cuando juegue Bolivia va a haber una sorpresa, ¿verdad? Sí, así es. Vamos a tener sorpresa, show. Así que los invitamos, invitamos a toda la gente que se acerque. Ahí en Santa Cruz estamos en el Shopping Fidalga, donde tenemos nuestro mirador Coca-Cola. En Cochabamba estamos en la Plaza de las Banderas y en La Paz, en la Plaza San Sebastián. Así que invitamos a todos que se den cita, y especialmente hoy día, porque hoy día juega La Verde. Hoy juega Bolivia, no sé cómo nos vaya, pero va a jugar, es lo importante. Vayan y disfruten el fútbol en una pantalla gigante HD. Si usted va con 20 amigos, igual, totalmente gratis. Totalmente gratis, los invitamos a todos que ahora se unan para apoyar a La Verde, porque vamos a ganar a la Antempe. Ahí está entonces, lo importante es disfrutar del fútbol. Vaya con toda la familia, disculpe, yo envidio a las chicas que están allá, porque ellas todos los días están en Coca-Cola. ¿Será que puedo tomar una Coca-Cola? Claro que sí, nos tomamos una. Claro que sí, ahí está. Usted puede hacer lo mismo, donde sea que vaya y disfrutar con toda la familia de Coca-Cola y obviamente de ver el fútbol. Ahí está entonces, disfrutemos de la vida, disfrutemos de Coca-Cola. ¡Salud!